Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaExperimentos. Vamos a cortar con un trocito de papel 13 objetos cotidianos, por ejemplo, un mechero o encendedor. ¿Quién diría que un trozo de papel girando a muchas revoluciones por minuto es capaz de hacer este corte tan fácilmente? Pero para fácil y cortes como si fuera mantequilla, aquí tenemos una galleta tosta rica. Ni una galleta ni cuatro galletas no son rivales, pero quizás algo pegajoso como la cinta adhesiva sea capaz de plantarle cara a nuestro trocito de papel. Pero no, ya vemos que no. Vamos con algo que tenga goma que se agarre a esta hoja, como una paleta de ping pong. Reconozco que ha sido un rival bastante fuerte, pero era de esperar. Había mucha goma y mucha madera que cortar, nada que ver con este trocito o listoncito de madera, que se lo corta como si fuera aire. Hay que admitir que el papel hace un corte muy limpio, y si hemos cortado la paleta de ping pong, ¿por qué no vamos a hacerlo con la pelota? Ahí lo tenemos, una pelota menos. Y con una barra de silicona líquida podrá, porque esto cuando se calienta, se derrite. Y si se derrite, sí, se ha quedado un trozo pegado a nuestro disco de papel. Y si con la pelota de ping pong no ha habido problema, vamos a ver con una de tenis. Bueno, parece que esta pelota tampoco ha causado ningún problema. Vamos a cortar una excavadora. Bueno, es de juguete, pero es una excavadora, así que algo tendrá que resistirse. Evidentemente, era de plástico y no tenía ninguna posibilidad. Vamos a ver qué tal corta la plastilina. Vaya que si la corta y hace un corte, mejor que si de un cuchillo se tratara. Así que vamos a cortar, por ejemplo, un trozo de salchicha. Viendo cómo queda la salchicha, casi que mejor no pongo mi dedo delante. Una pinza de tender, al ser de madera, tampoco es rival. Por lo que entiendo que los materiales duros se cortan bastante bien. Pero los blandos también los cortan muy bien. El estropajo es un material bastante difícil de cortar, pero con el disco de papel es súper sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!